Tras recibir una serie de amenazas de muerte del secretario estatal de Seguridad Pública, Salvador Rocha Vargas, y el subsecretario Didier Vázquez, el director de la Policía Judicial del Estado, Luis Felipe Orticeca, manifestó que ya se han entrevistado con los funcionarios estatales y se trabaja en este caso, pero no se dará a conocer mayores detalles a la prensa. Nosotros en eso nos hemos mantenido al margen, no de la investigación, sino al margen de hacer comentarios en relación a ese asunto. ¿Pero han tenido contacto con el secretario? Sí, hemos tenido contacto con él. Agrego que ellos están trabajando en el caso, pero no se va a hacer público los avances que se obtengan. Indicó que la Policía Judicial participa activamente en la agrupación policial denominada FEPA y hay una coordinación directa con las autoridades estatales. Por su parte, Miguel Ángel Colín Magaña, delegado estatal de Seguridad Pública en la zona norte del Estado, indicó que es una constante que los funcionarios reciban amenazas al estar atacando a la delincuencia que opera en Cancún, pero es un riesgo que se corre. Indicó que el decomiso de la roga se dio ante el trabajo previo que se realiza mediante gente encubierta y trabajo de inteligencia, asegurando que en breve serán instaladas las cámaras de seguridad en el llamado Callejón de los Milagros. Con imágenes de Jonathan Díaz para Notivisión Cecilia Solís.